Muy buenas tardes a todas, eres la maestra de ceremonia en esta oportunidad. Usted se encuentra muy bien de salud, muchas gracias por dar el tiempo de participar de esta reunión especial de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Hoy, 24 de noviembre del 2021. Ahora me gustaría pedirle a la señora Sáchico, a la presidenta de la Federación Mujeres, que por favor nos dirija unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, gracias Cecilia. Buenas tardes a todos que participaron a la reunión de hoy. Estoy muy agradecido a todos ustedes para entrar a la reunión. Hoy día nosotros tenemos una persona especial, el señor Nelson, y él va a dar una conferencia muy interesante para nosotros. Por favor, de tener un buen tiempo con la conferencia del señor Nelson. Nuevamente, muchas gracias por participar de la reunión de nosotros. Gracias, Chico. Gracias. Un aplauso. Antes de dar inicio al programa para esta reunión especial, me gustaría compartir con ustedes una pequeña introducción a la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. La Federación de Mujeres para la Paz Mundial es una organización de alcance internacional comprometida en afianzar el rol de las mujeres en la construcción de una paz duradera en el mundo. Y esto es así porque cada una de nosotras, ya sea como madre, hija, abuela, sobrina o tía, desempeñamos un papel muy importante en la familia. Esa institución que es la piedra angular de la sociedad. Imaginen que podamos lograr, que podemos lograr si en consecuencia actuamos con responsabilidad y auténtica vocación de servicio en nuestra comunidad. Precisamente para fortalecer esas acciones fue en 1992 que la doctora Hakkak Hakkak Hanmun fundó la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Es una organización sin fines de lucro que es miembro de la Women's Federation for World Finance Internacional que tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y está asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. De este modo y con el compromiso de promover la paz en el mundo, una de las principales metas es facilitar el acceso de las mujeres a los cargos de decisión, fortaleciendo las cualidades de género como medio de paz en el ámbito del hogar social, nacional y mundial. Esa es una pequeña reseña de lo que es la Federación de Mujeres y Toso. Bueno, muy bien. Para preparar el ambiente vamos a presentar una linda canción preparada por la señorita Ayón Sara Alfaro y su hermano Marcos Alfaro. El título de la canción siempre será lo mejor. Los invito a escuchar. Te quiero tanto cuando me dices que todo irá. Cuando me dices que todo es posible y me permites creer. Cuando te veo durmiendo en mi cama le doy gracias a Dios. Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción. Siempre conté contigo recuérdalo. Y aunque haya crecer. Y aunque haya crecido y no va tan bien. Pido que tengas presente que siempre serás lo mejor. Siempre serás lo mejor. Que la vida me dio. Siempre serás lo mejor. Siempre serás lo mejor. Que la vida me dio. Que la vida me dio. Siempre serás lo mejor. Siempre serás lo mejor. Y aunque haya crecido y no va tan bien. Usted no va tan bien. Siempre serás lo mejor. Te quiero tanto cuando me dices que todo irá bien Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer Cuando te veo durmiendo en mi cama le doy gracias a Dios Cuando te escucho tocar la guitarra y decir tu propia canción Quiero parar el tiempo, apréndelo Sé que te voy perdiendo, por eso te pido que recuerdes por favor Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida nos dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida nos dio Muy bien, muchas gracias Sara y Marcos por la linda canción Ahora nos sentimos bien preparados para presentar a nuestro invitado especial Con ustedes les dejo el licenciado Nelson Javier Loredo Voy a hablar un poquito de él El licenciado Nelson Javier Loredo es de Managua, Nicaragua, Centroamérica Es psicólogo clínico y conferencista en teología En esta oportunidad el licenciado Nelson Loredo presentará un tema muy relevante para esta época Relacionado a la sobreexposición a la tecnología de la internet en el signo 21 Le damos la bienvenida y un gran aplauso Delante, parece que tienes tu micrófono apagado No se le escucha Ok, ahora sí Ahora sí Esa sobreexposición a la tecnología Está quemando Ahora para aquí Bien, tengo las diapositivas que preparamos con mucho cariño, con mucho amor Para este tiempo en el cual vivimos hoy en día, en este siglo XXI Y manos a la obra, poco tiempo tenemos, así que Aprovechar Iniciamos con un proverbio, el 13-16 Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría Mas el necio manifestará necedad En verdad que según el propósito de Dios Cada ser humano y maduro Un día precisará crecer Pero libre de preconceptos errados Y la terciversación que asesina el poder organizar su vida Y vivir la senda religiosa como lo planeó Dios Con la tecnología Se interactúa socialmente y económicamente En un ciberespacio ilimitado Esto a su vez provoca adicción Adicciones no reconocidas en los manuales diagnósticos clínicos y psiquiátricos Como trastornos Salvo en el caso de la ludopatía Que es un trastorno psicológico que afecta todos los aspectos de la vida de una persona Pierde su capacidad para controlar los impulsos frente al juego Y ahí el éxito de esas maquinitas que coloca moneditas Y va colocando y va colocando Esa que lo deja completamente en la calle Existe la loto Y esos azares, juegos de tecnología Y vamos a ir apostando Pero abremos una reseñita histórica De lo que es la revolución tecnológica Con la primera revolución industrial del siglo XVIII Fue la transformación económica y social y tecnológica Que inició en Gran Bretaña Duró entre 1820-1840 Y dio inicio a una transición que acabó con siglos de trabajo manual Imaginémonos en este momento estar acarreando nuestros productos Con caballos cocheros y con las carretas Eso realmente es histórico Cómo pasó a dar la base de la segunda revolución industrial Entre 1870 hasta 1914 Cuando leemos acerca de Reverendo San Ramón Nos enseña que la primera guerra mundial Trajo con ella un proceso de industrialización El crecimiento económico varió de modelos e innovaciones Es triste lo que se afirma Pero producto de las guerras O de las tecnologías De hacerle daño al prójimo Es que se ha desarrollado la ciencia moderna Estas técnicas Como por ejemplo Fuente de energía La electricidad Que fue un gran invento El gas Materiales más duros fueron realizados Gracias al desarrollo de la electricidad Surgió el acero El petróleo Y los transportes más pesados Todo el mundo ya vio la película Titanic Por ejemplo Máquinas a vapor Avión Automóvil En comunicación Radio y teléfono Indujo cambios al trabajo y su organización Al sistema educativo Y científico Y así el tamaño y gestión de las empresas Se amplió En el consumo Las famosas ciudades del consumismo Y esto dio como resultado A una expansión en la política Esto dio inicio A un avance mayor Conocido como la Tercera Revolución Industrial En el año 2006 Con sexta fusión de ideas Avalado por el Parlamento Europeo Enseña que su enfoque Es un cambio A una mayor utilización De las energías renovables Se oye O está de moda Las famosas energías verdes Transformación de todo tipo De edificaciones En generadores de energía El desarrollo de baterías Recargables Pilas de combustible Y otras nuevas tecnologías Y el almacenamiento De esa energía A través de una red De distribución inteligente Utilizando baterías Especiales Ese es el invento De la Tercera Revolución Industrial O tecnológica Imaginémonos Desde 1900 No 1900 Desde 2006 Hasta nuestro tiempo La electricidad Ha sido vital En nuestras vidas No puedo ver Una vida Sin un bombillo eléctrico Que esto le dio base A un avance mayor En la ciencia La cuarta revolución industrial Con sus avances tecnológicos Emergentes En varios campos Que incluyen Conceptos como Computación cuántica Nanotecnología La robótica La biotecnología La inteligencia artificial Y las impresiones 3D Internet de las cosas Y vehículos autónomos Es realmente una realidad Para nuestro tiempo Los niños Desde muy pequeñitos Ya saben comunicarse Por la internet O saben maniobrar Un celular Y a veces Honestamente Lo voy a decir A mí me cuesta Encontrar en el celular Algún dispositivo Y mis niños Venga yo te enseño Y mis niños me enseñan Prueba de eso Por ejemplo Mi niño está Cursando ya Sus últimas dos maturas Materias de ingeniería De sistemas En la universidad Y me ayudó Con muchos Conceptos tecnológicos Que no los manejo muy bien Y mi niña Me ayudó a organizar Y colocar este video Que se vea un poco bonito Realmente Ahí estamos nosotros Pidiéndole raya A las nuevas generaciones A los transmilenios Que nos educan A nosotros Pero bien La cuarta revolución Tecnológica Que es la fusión De tecnologías En el 2016 Que está borrando Las líneas De las esferas Física Digital y biológica Chip inteligente Celular Disco duro Almacenaje De información Más amplio En el aspecto digital Las redes 4G 5G Yo no sé Hasta dónde Van a llegar La G Pero está avanzando La colectividad Y la internet En la parte biológica La vida La planta Los animales Los seres humanos Todos estamos inmersos ahí Se puede escuchar En este momento Que eres un tomate Con sabor a pescado Pero vamos a preparar Es un nuevo modelo social Político Y antropológico Así que Para nuestro tiempo Una sandía cuadrada En Japón Y eso lo estuve viendo ¿Y por qué cuadrada? Es para ubicarlas Y colocarlas bien Y no ocupar mejor El espacio Para transportar Y containers Que son cuadradas Pero bien Hablar por celular No es una locura Hablar con un aparato Ese no está loco Dice nadie Todo está bien Y va gritando ¿Pero por qué? Mira que no sé cuándo Y va conversando A miles de distancias O al vecino Que está al lado El celular Le puede hablar A la persona Que está al lado Y para no Estoy enojado con vos Por eso te hablo Por aquí Y no va a decir nadie Oye Eso está loco No Surgen nuevos movimientos Esos movimientos Que nos llevan A entender Que estamos viviendo Un avance En el desarrollo De los modos De pensamiento Y tecnológico Aquí tenemos Por ejemplo Este concepto Transhumanismo Lo van a encontrar Por todos lados Con una A O una Agar Iba a decir Perdón Agar en portugués Con una H Y un más ¿Qué cosa es el transhumanismo? Es un movimiento Cultural E ideológico Surgido en 1998 Busca mejorar Intelectual Cognitivo Física Y moralmente Al ser humano A través de la aplicación De la tecnología Hasta ahí está bien Una herramienta No es buena ni mala Sino que depende El uso que le hacemos A esa herramienta Si es para servir a Dios Y al prójimo Es muy bueno Pero si no es para servir A Dios Y al prójimo Entonces no sirve para nada Ahí tenemos entonces Que Dentro de los objetivos Del transhumanismo Encontramos Que busca que el ser humano Sea eterno Pero este concepto De ser eterno Ya es antiguo Si ustedes vieron Las películas De Frankenstein Highlander Y buscando El salto Grial Para la inmortalidad Pero realmente El deseo humano Es vivir Pero no va a vivir Físicamente Por muchos años Un día La vida física Se acaba Ellos dicen La ciencia es importante Y siempre le vamos A creer a la ciencia La ciencia nos va a liberar Pero también dicen Que la religión es absurda Y creer en Dios Es absurdo Con el mejoramiento genético Podemos extender la vida Y eventualmente Ser inmortal Esto ocurre En este movimiento Este modo de pensar En la universidad de Cambridge Que está alineada Con el progresismo Entonces es mi enemigo ¿Por qué? Ataca lo más sagrado Dios existe Es nuestro padre celestial Somos sus hijos Y la religión Es el elemento básico Para comunicarnos Y ser mejores Hermanos y hermanas O existe Dios Y crece el desarrollo Centrado en Dios O solo es ciencia Y no hay Dios Este es un caos No pueden haber Dos verdades contradictorias Por eso es que El tercer El segundo objetivo Que Dios dice Es la superinteligencia Realmente el ser humano Todos los días aprende Y recordamos Las cosas que más Nos importan Y las cosas que menos Nos importan Se nos van olvidando De ahí que un amigo Dice Ajá ya no te acordás De mí Como que se ofende Por el nombre Y a veces que uno Se le vaya La memoria Y por decirle Juan Le dice Pedro A mí me ha pasado Entonces Si le decimos Hermano Hermano Es genérico Nunca me voy A equivocar Así que La superinteligencia Que ellos dicen Es El ser humano Es una meba Que no sirve Para nada Tienen que potenciar Intelectualmente Vamos a fusionarnos Con chip Disco duros Etcétera Imagínense Inventarle una ranura Ahí en el cerebro Para colocarle Un disco duro O un chip O una USB O una memoria Para aumentar Su capacidad Intelectual También dicen Que físicamente Con aleación De titanio El cuerpo Como el robocop De las películas Va a ser más fuerte Más sólido Para trabajar Y cargas pesadas Entonces O es ciencia O es ficción Yo diría Que es ficción Y aflicción También Porque Esto termina En políticas Públicas Y leyes Y ahí está el problema Esto está Sustentado Por la Universidad De Oxford El Instituto Para el Futuro De la Humanidad Si ese es el futuro Entonces no tenemos futuro Estamos perdidos El tercer elemento El super bienestar Los transhumanistas Dicen Que no sirve Ser un super lógico Y super inteligente Si nuestra calidad De vida es mala Tiene un criterio Utilitarista Es imperativo Que vivamos Una vida de placer Si no es placentero Algo Va a ser inútil Por lo tanto No es bueno En verdad Que esto va En contra De las tres grandes bendiciones Que Dios nos dio La capacidad individual De crecer Y ser perfecto Como el Padre Celestial Es perfecto Desarrollarse en familia Y crear un ambiente familiar Multiplicando el amor Y tercero Señorear Con el amor Centralizado en Dios Este es el punto base Ahí que ¿Cuál es el peligro Que tenemos Con el super El transhumanismo? Eh Pobres educados O mejor dicho Adoctrinados A tener una vida Orientada Al yo Cero responsabilidad Una vida Justificado Que si cometes Un error No es tu culpa Eres una víctima La culpa es de otro Generaciones jóvenes Son vulnerables Y sin la protección De buenos padres O un buen entorno Familiar Caen Presa fácil De esa mentalidad Ese es el problema ¿Qué tecnologías Tienen en nuestro siglo XXI Los transhumanistas? Bueno Lo que decíamos Inteligencia artificial Biotecnología Computación cuántica Impresión en 3D Robótica Pero como dije antes Son herramientas Que si se utilizan Correctamente Bajo el amor Y la bendición de Dios Son excelentes Ahí funciona bien Sin Dios No sirven para nada El reverendo Sabio Comenta En una de las charlas Famosas Cuando habló Para personas Intelectuales Con su desarrollo De la ciencia Y la tecnología El siglo XXI Muestra rápidos Cambios Que desde sus cimientos Sacuden los valores Que se han mantenido En la sociedad Esto causa Confusión y conflicto A todo nivel La influencia Creciente Del materialismo ateo Ha acelerado Esta corriente En resumen Los problemas Difíciles Que acosan Hoy A nuestro mundo La gente No ha podido Encontrar Verdaderas Soluciones Esto está Dado En el año 1987 Ya estamos Viendo Esa realidad En este tiempo Entre las principales Adicciones Psicológicas Que tienen Que tienen Que ver Con las nuevas Tecnologías Y sus herramientas Están El videojuego Las redes sociales El internet Oye Espérate ¿Qué te pasa? Se me quedó El celular El celular Se convirtió En el El que no puede fallar ¿Verdad? Duerme con él Va A todas partes Con él Y cuidado Se le olvida De dejarlo En cierto lugar De los móviles El famoso Aparatito ¿Verdad? Además de que Hay otros problemas Que Son Para mencionarse Por ejemplo Las adicciones Al sexo Al trabajo Y a las compras Existen plataformas Como Meta Que es considerada Una de las cinco Grandes empresas De tecnología Junto con Microsoft Amazon Apple Y Alphabet Veamos entonces ¿Qué hacen Estos sitios web Más visitados del mundo? Son buscadores Redes sociales Y tiendas virtuales Que en el ranking De los sitios web Más populares Está el Google Es un buscador Más popular del mundo De las páginas web Es el más visitado Permite que los usuarios De internet Encuentren el momento De De información De cualquier tema Ahí Rápido Tales como Página web Imágenes Videos Ofertas Esta plataforma Meta Que Antes llamada Facebook Con las famosas Páginas web Capaz de conectar A personas De todo el mundo En un instante Fue lanzado El 4 de febrero De 2004 Por Mark Zuckerberg Un joven Ambicioso Junto a compañeros De cuarto Y estudiantes En Harvard Estados Unidos Desarrolló Esta idea Tenemos el YouTube La página web Que permite subir Video A internet Y compartirlo Se creó en 2005 Y continúa creciendo En popularidad También tenemos En China El Baidu Que es el número 1 De buscas Y pantallas De páginas Imágenes Videos Y músicas Y películas En MP3 Yahoo Es un buscador Al igual que Google Cuenta con la interfaz De email Gratis Ofrece Buscar cualquier tipo De información Páginas Imágenes Videos Noticias Etcétera Además Cuenta con email Contenido personalizable Club Y busca personas Así que como es accesible Es gratis Ahí tenemos Grandes empresas Como Amazon Tienda online Más popular De momento Es una de las páginas Web más visitadas Del mundo Y en esta web Sus clientes Pueden encontrar Productos Y Con un clic Hacer comentarios Sobre ese producto Y obtenerlo La Wikipedia Encyclopedia Libre de internet En 2001 Dio inicio Y ha ayudado A ampliar El conocimiento De los usuarios Gracias a artículos Construidos En colaboración Con diversos autores Instagram Todo el mundo Conoce Instagram Aplicación real Social Una red Social Muy amplia Para Para compartir Fotografías Videos Fue desarrollada En 6 de octubre Del 2010 Lanzada por Kevin Seastrong Y Mike Krieger Y es adquirida En febrero de 2011 ¿Por quién? Meta No acepta la competencia Y brah Lo compra Twitter Es un servicio De microblogueo Estas redes sociales Se encuentran En el top 10 De las páginas web Más visitadas Se puede compartir Fotos Videos Textos Y enlaces Siempre y cuando No superen 240 caracteres Y también Raobao Este es un grupo Un portal de compras Desarrollado por Alibaba En China Y tiene Y tiene Una amplia Gama De productos Que las personas Pueden Elegir Y comprar Y así Podemos ver Tensem Otro portal De servicios De internet También de China Fundado en 1998 Crece su comunidad De internet Gracias a foros Salas de chat Juegos Correos Y demás servicios Y el Zoom Aquí estamos comunicados En esta conferencia Involucra la asistencia Y que interactuemos Y acortamos distancias Aunque sea por miles de kilómetros Meta compró WhatsApp WhatsApp es un número De celular Que es su dispositivo móvil Y ya tiene su cuenta De usuario en WhatsApp Con su conexión a internet Le da un servicio De mensajería Instantánea Y podrá chatear Con sus contactos Y interactuar El Candy Crush Es un videojuego Multidioma Desarrollado Por King En el 2012 Al inicio disponible Con una aplicación Facebook Y fue adaptado Para sistemas operativos Android iOS Y Windows Phone Y el Twitch Es una plataforma De transmisión En vivo Propiedad de Amazon Su principal fusión Retransmisión De videojuegos En directo Y así podemos ver También Kakao Tak Hasta lo vemos Ahí Kakao Tak Está en coreano Aplicación De mensajería Multiplataforma Que permite enviar Y recibir Gratuitamente Mensajes A través de teléfonos Inteligentes Y realizar llamadas Gratuitas Está disponible En los sistemas Operativos iOS Android Bada OS Blackberry Windows Phone Y en computadoras Personales Con todo esto La sobreexposición A la tecnología De internet En el siglo XXI Será que llegará El momento En que le diga El joven O el señor Vamos a pasear En lugar de llevar A pasear A un perro Lleve a pasear A un robot Es para que Sería interesante Ir a pasear Al robot Más barato Que ir a pasear A un perro Por el constante Uso Y exposición A la tecnología Es accesible La tecnología Que es muy Eficiente Hoy en día Pero es muy Fácil Adquirir Adicción A temprana Edad Evitemos Ser esclavos Modernos De las Tecnologías Ahí vemos Este niño Jugando Como se llama Ajedrez Con una Máquina Existe La automatización Robótica De procesos Y eso De comunicarse Con un teclado Es como La nueva Alfabetización En mis tiempos No saber leer Era grave Pero en este tiempo No saber de internet O saber de digitalizar Eso sería muy grave No tener celular ¿Cómo es posible? Según la OMS Dice La Organización Mundial De la Salud Una enfermedad Psicoemocional Y física Que crea una dependencia O necesidad Hacia una sustancia Actividad O relación Se caracteriza Por un conjunto De signos Y síntomas En los que se involucran Factores biológicos Genéticos Psicológicos Y sociales Entonces podemos observar Que estamos bien expuestos A ser adictos A la tecnología Que está Al alcance En un clic En nuestra palma De la mano Hoy en día Los trastornos Del control de impulso Serían Una clase De desordes Psicológicos Caracterizados Por la incapacidad Para resistir Una tentación O un deseo La persona Con falta De control De impulso Manifiesta problemas Para neutralizar Conductas agresivas Y ahí que Mucha exposición A estos aparatitos Además de perder Un poquito La capacidad De la vista La concentración Para escuchar El que nos dice A los lados Y escuchar Con nuestros oídos Al que está físicamente A nuestro lado Le hacemos más caso Al audífono Al aparatito A la máquina Y poco a poco Nos está esclavizando Nos está llevando Lentamente A ser víctimas Y esclavos Los nuevos esclavos En el siglo XXI Pegados Con una máquina Los tipos De trastornos Con falta De control De impulso Tenemos Los trastornos Explosivos Intermitentes Donde hay episodios Aislados De falta De control De impulsos Agresivos Son agresiones Serias La destrucción De la propiedad Golpear las cosas Manifestado Con ataques De ira Desproporcionada Al estímulo Que los origina Suele haber Arrepentimiento Autorreproche Pero ya el daño Fue hecho Ya ocasionó Ya gritó Y la cleptomanía Otro problema De control De impulso Alias Impulso Irresistible De robar Objetos Tenga O no Tengan valor Las personas Que toman Lo ajeno No es que quiera Robarse Lo que es Una enfermedad No hay que justificarlo Pero hay que educar La piromanía Otro problema De falta De control De impulso Provocar incendios Por puro placer Quemar 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 Y siente alegría En eso Otro sería Otro falta De control De impulsos La Tricotilomanía Tricotilomanía Es la falta De control De impulso De tirarse A arrancar El pelo Provocando Hasta calvicia No hay discusión Psicosocial Pero puede llegar A tricofagia O sea Comérselo No solo arrancarte Todo lo que sea Bello Cabello Pelo Pubis Y después comérselo Y ni cuenta Se dio La dermacilomanía Es la urgencia Compulsiva Por rascar Y escorear O pellizcar La piel La onicofagia Es el hábito Compulsivo De cortar O morder Las uñas A veces Está viendo La internet Y está Comiendo Y ni cuenta Se dio Que está Llegando ya A quedar sin uñas En los dedos Hay que ver esto El síndrome De acaparar De forma compulsiva Otro problema Por falta de control De impulso Acumular Cualquier tipo De artículo Es que este es un recuerdo Es que este es un cariñito Y va almacenando cosas Que no son tan importantes Si los objetos Tengan o no tengan valor Sean peligrosos O insalubres No les interesa Siempre los va a ir colocando En el rincón De los recuerdos Y va a ir acaparando Hay un concepto Que dice Si algo no se usa Durante 3 a 6 meses Sería bueno Dejarlo ir Que otro Le use Correctamente Bien Entonces también Está La adicción Al sexo Este incontrolable Deseo De tener frecuentes Relaciones sexuales Conocido como Lymphomanía En el caso femenino Y en el caso masculino Satiriasma En verdad Que por las tecnológicas Se vende mucho Este concepto En las famosas Pornografías Que hay que controlar En nuestros niños En nuestros jóvenes En todos los seres humanos Porque está ahí Al alcance de la mano O si no La compra compulsiva O O neomanía Es comprar productos Innecesarios Solo porque Me lo están ofreciendo Y lo veo bonito Y barato Y lo compro Aunque no me vaya a servir Solo porque es la moda Ah es que vino Un nuevo iPhone S50 No sé cuánto Ah lo voy a comprar Y tal vez tengo aquí En mi mano El que compré el mes pasado Provoca esta adicción Comprar por comprar Siendo el sujeto Incapaz de controlar Los impulsos Y así Dependiendo Del tipo de trastorno Se pueden dar Una serie De complicaciones Asociadas Abuso del alcohol Y otras sustancias Depresión Unida a sentimientos De culpa La ansiedad Problemas familiares Sociales Y laborales Y todo esto Determina Problemas con la justicia Aquí en Nicaragua Decimos Y se lo llevaron Al bote De puro gusto Fue a parar A la cárcel Realmente Que estos tipos De fenómenos Se pueden Ajustar O se pueden Dar medidas Antes que se agraven ¿Cómo? A través de terapia Para el control De impulso Que el paciente Aprenda Cómo identificar Y modificar Los pensamientos Y emociones Que le impiden El autocontrol Y subyacen En las conductas Conductas impulsivas Así que se pueden Usar técnicas Combinadas Por ejemplo La autoobservación Nosotros Solo autoobservando El autocontrol Terapia cognitiva Que significa Conjunto de modalidades De psicoterapia Que van a dirigir A la percepción A los pensamientos De los pacientes Tener acceso A situaciones En sus vidas Y encontrar Donde hay peligro El concepto Más Es extraño Pero si es Mucho Es malo Si es amor Es muy bueno Porque está bien Pero si es En contra De la naturaleza Normal Humana Hay que usar Técnicas farmacológicas Y ese es un caso Psiquiátrico O la técnica Del biofeedback Que son maquinarias Que se utilizan Con tratamientos Muy caros Para estimular Y volver a controlar A la persona Para una vida normal Entrenar al paciente A pensar Antes de actuar Esto va para todos nosotros Si pensáramos Antes de actuar Nuestra vida Fuera diferente Aprender a relajarse Y pensar ¿Qué le está pasando? Encontrar la mejor solución Y parar la reacción Antes de explotar En ir En ojo Pensar Tomar un segundo oxígeno Un segundo aire Buscar alternativas Aprender a tener control De los pensamientos E intercambiar respuestas E intercambiar respuestas Más lógicas Entrenamiento En análisis de situaciones No comer solo Siempre acompañado Compartir con el prójimo O el vecino Con el que está al lado Vivir una vida social Compartiendo alegría Compartiendo amor Identificar Cuáles son Los impulsos positivos Debemos distinguir Un impulso De una conducta Sana y controlada Aprendamos de los errores Aprender a tolerar La frustración No todo lo que queremos Lo conseguimos Pero hacer el esfuerzo Y insistir Realizar actividades físicas El deporte Fantástico Cuando yo estaba En el colegio La clase favorita mía No sé de ustedes Era educación física Y deportes Educación física Y deportes Alegría total Es el relajamiento El que no le gustó Esta materia Pues no sé Pero a mí sí me encantó Es una buena forma De descargar Todas nuestras energías Negativas La recreación sana Para nosotros Caminar Después de los 50 Pues no podemos hacer Deportes de alto impacto Podemos caminar 10 minutos 5 minutos Es cierto que estamos En pandemia Estamos en dificultad De salud Pero esto es pasajero Y transitorio Va a terminar Y nuestra vida Va a continuar Y tenemos que seguir Avanzando En este desarrollo De la existencia Para terminar Con esta pequeña Humor Que significa meta Esclavitud mental A través de algoritmos Nos están controlando Cada vez que usamos El celular Cada vez que Verificamos En la internet Esos datos Van a parar A una plataforma Que las va a procesar Estos son los algoritmos Que después nos van a decir Si yo miré Por ejemplo Una oferta De una camisa Me van a salir 50 marcas de camisa Y colores Y formas Y tamaños Si yo miré Un tipo de celular No sé qué El Samsung No sé cuánto Me van a venir Todos los aspectos Tecnológicos De cómo se usa Y todo lo demás Si viajo Por el X lugar Y voy por las aduanas Voy por los aeropuertos Cuando regreso a casa Me están mandando ahí Ofertas de Compre 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 No caigamos Como esclavos De los algoritmos Utilicemos a nuestro favor Estas herramientas Que nos van a dar Hacer de nuestra vida Un poco mejor Para comunicarnos Más fluida Y rápidamente Con esto Con este pensamiento Con este breve pensamiento Luego de vivir en la tierra Por un periodo de tiempo Sin excepción Todos vamos Para el eterno Mundo espiritual Pero en la tierra Todo se vive Una única vez Muchas gracias A todos Espero que les Haya gustado Esta breve resella Muy bien Le damos Un fuerte aplauso Muchas gracias Por su increíble Presentación Licenciado Nelson Doredo Ciertamente Estamos en una época Muy preocupante Con la influencia Del internet En la formación Del carácter Especialmente De los jóvenes Pienso Así que Muy bueno Muy buena Tu charla Vamos entonces Ahora A ver Si hay alguien Que quisiera Hacerle una pregunta Al licenciado Alguna cosa Que Que quieran preguntar Que les ha quedado Que quieran reflexionar Adelante Y yo Javier De Javier a Javier En primer lugar Felicitar a Nelson Que hizo una exposición Increíble Y estamos viendo Que es un tema Muy serio Que viene para quedarse No es que Vamos a poder cambiar Esta tendencia De la tecnología Es algo que viene Para quedarse Como dijo bien El profesor Nelson Loredo Es como nosotros Podemos utilizar Toda esta información Esta tecnología Para Crecer como personas Y no tornarnos Esclavos Porque hay Lo que dijo Lo último que dijo Nelson Sobre meta Que es realmente Crear un mundo Virtual Y negar La realidad Mira que Que es raro eso Vivir en un mundo Virtual Y abandonar La realidad Es decir Querer sentir El olor De un De un plato De comida Virtualmente A sentirlo De forma Real La gente va a preferir Rosa Parece que usted Quería hablar Algo Sí Buenas tardes No Era simplemente Una Una pregunta Que le quería hacer Al Al profesor Nelson Loredo Que lo felicito Por la Exposición Realmente Uno Uno va pasando Transitando Por este Por este mundo De la evolución De las comunicaciones Y se encuentra Hoy Inmerso En En este mundo Como Como usted decía Tan Que ha sido Tan desafiante Para todos nosotros Los grandes ¿Verdad? Y que ahora Tenemos nuestros maestros Que son los más chicos Que tienen más rapidez Para aprender Y bueno Este Pero yo lo que le quería Decir Cuando usted hablaba Y enumeraba Todas esas redes Todos esos sitios Creados de internet Ya sea para el comercio O como para la comunicación Como en este caso Que nos estamos comunicando A través de Zoom Esto De meta Que surge justamente En un momento Tan controversial Como es La denuncia Y el reclamo Por la falta De cuidados A los jóvenes Por los grandes Problemas De estímulos A conductas Faltas de valores Cuando Vemos Que Todas estas redes Funcionan De un modo Determinado No existe Un cerebro Único Un gran interés Un gran poder Que está controlando Todo Y nosotros Decimos De pronto Que Mark Zuckerberg Compró Meta Compró Aquello Se relacionó Y no tiene Nada que ver Que es otro Grupo Que tiene interés Detrás Detrás de todo Esto Simplemente Preguntarle Para Para que me dé Una reflexión Sobre esto Que tanto nos Preocupa A quienes estamos Todos los días Usando la tecnología Y sabemos Que debemos usarla Como decía Recién Cecilia Y como decía Javier Este Debemos usarla Bien Pero al mismo Tiempo Cuidarnos Simplemente Es Muchas gracias Realmente Ese es un tema Como para que nos Volvamos a reunir En otro momento Porque es una Información Que se abre Sin ser Conspiranoico ¿Verdad? Pero existe En este mundo Una pequeña Cantidad Reducida Muy reducida De familias Que controlan El poder Económico Mundial Y bueno Esta es una herramienta Y la han utilizado Muy exitosamente Para manipulación De masas Pero Son pocas las personas Con una conciencia Abierta Para ver que Oye Espérate Me están manipulando No es esto Lo que yo quiero Hay ciertas normas Que rigen la vida Y cuando hemos estudiado Ya sea Principios Divinos De la creación Principios de Dios Teología O Meditación Que nos hace ver Más allá Que no solamente Este mundo físico Y no una Vida espiritual Y eterna Y que tengo que cuidar A este cuerpo Mientras lo tenga Conmigo Con respiración Pero hay alguien Que me está manipulando Por eso lo dije Al final Con ese humor No caigamos Esclavos De los algoritmos Porque hay que darle Un aplauso A estos señores De las Big Las grandes Tecnologías Que manejan Con conceptos Y cosas Muy sofisticadas Y le ponen Nombres como El metaverso El no sé cuánto Y la gente curiosa Pero Eso realmente Es lo mismo Tecnología Al alcance De la mano Entre comillas Gratis Porque al final Terminamos pagándonos Con el consumismo Nosotros somos Consumidores De los productos Que ellos nos venden Y las modas Son ejemplo De Muy rápido Moda En cualquier tipo De electrodoméstico Moda En las ropas Hasta en el peinado Nosotros somos Presas fáciles Pero No caigamos En la moda Seamos muy original No caigamos En que dirán De mí Sino que yo Voy a ser Una persona Con mi criterio propio Y liberado Del que dirán Yo tengo Como mascote Y voy a confesarlo Un animal así De grandote Que se llama Pato Porque es un pato Y cuando lo baño Le echo agua Y parece que no se moja Ese hermoso pato Me enseñó esto Por más agua Que le caiga encima A mi hermosa mascota Pato No, perdón Se llama Patricio Pero le cambié el nombre Cuando le echo agua Agua, agua Mucha agua Y ahí No te mojaste Pato ¿Qué pasó? Y después sale así Todo elegante Alegre Muy fresco Mire, estamos a 33 grados En este momento Estoy sudando Porque está haciendo mucho calor De verano Y estamos Pero El pato sale elegante Porque ya lo bañaron Fresquito Le resbala Seamos ese tipo de personas Que nos resbalan El que dirán Porque al final Por solo el hecho de existir Somos unas personas Muy importantes Muy sagradas No importa Qué tanta capacidad económica Tengamos Si estamos sonriendo En una casa chiquita ¿Quién quiere un castillo grande Con dolor y sufrimiento? Entonces el concepto es Esa tecnología Bienvenida sea No soy antitecnológico Al contrario Felicidades A ver mi niña Enséñame cómo se usa el zoom Para meterme aquí Y viene y me da una cátedra En cinco minutos Porque los chavalos Son muy ágiles A la tecnología ¿Para qué comprar? Pagar un paquete Y un instructor tecnológico Si en casa está el maestro Entonces Estos señores Que manejan los fondos económicos Están controlando Pero no pueden controlar Algo que es la dignidad El auto El deseo Del ser humano De superación Con relación a sí mismo Hoy era esto Ahora quiero hacer esto Otro y un poquito más No comparándose No comparándose con otras personas Los que manejan el dinero Están equivocados En que Porque yo tengo el poder económico Voy a negar a Dios Y en lugar de alma O espíritu Le voy a poner Un Otro Y señorear Esto está clave Somos libres De pensamiento Pero para amar Para servir Sin Dios No se puede amar Con amor profundo Con Dios Todo se puede abrazar Como mi amigo Paco Patricio Y toda la creación Entonces Nosotros descubrimos Rápidamente Donde me están engañando No puede haber un mundo Sin el amor a Dios No puede haber un mundo De felicidad Con mucha tecnología Y bienestar Y confort Pero sí Lo más sagrado La santa paz La mente unida Con su cuerpo Y un corazón Amando al prójimo Sirviendo a los demás Ese es el mayor tesoro Que puede haber Entonces Por eso Dije en una parte De la conferencia Si hay familias Con padres responsables Educan y cuidan Y protegen a sus niños Como la gallina Protege a los pollitos Para que Estén creciendo sanamente Pero donde hay Muchas familias Disfuncionales Ahí crea Disicultad La pedagogía Entra como Como un ladrón En la noche Y se roba Toda la mente Y el corazón De nuestras De nuestras juventudes De nuestros niños Y de nosotros mismos Porque estamos En ese mismo En ese mismo Mar Estamos cabalgando En ese mismo Océano De información Mire De qué sirve Tener mucha información Si no aplicamos Más que un 1% Interactuando Seamos buenos amigos Seamos buenos hermanos Y cumpliendo Los niveles Como buen padre O buen hijo O buen hermano O buen esposo O buen pariente O buen vecino Compartiendo alegría Compartiendo un chiste Algo Algo Una anécdota Viviendo en el día A día Con alegría Eso es lo más importante Entonces está Muy acertada En su comentario Porque es cierto Que siempre está El que maneja Al pinocho Al pipitero Y allá abajo Está aquel Que es el que miramos La cara física Pero ese es Otro cuento Para otro momento Porque ya sabemos Que las tecnologías Están quebrando Yo mencioné Alibaba Pero Alibaba Está perdiendo 1200 millones De dólares En este momento ¿Por qué? Allá tiene a su papá El PSC Que le gobierna El dinero Y se lo controla Y le dice Tienes que darme Y aquel no No puede Sus acciones caen Estamos en una burbuja Tecnológica y económica Y macroeconómica Entonces comamos Lo básico Nuestro arroz Nuestros frijoles Aquí se llama ¿Cómo comiste? Un rico Gallo pinto Decía mi suero Ustedes son tontos ¿Cómo que comen El gallo pinto? El gallo Pinto Gallo pinto Es arroz con frijoles Frito con cebolla Preparado En Brasil El gallo pinto Es el galo Y el pollito Se comen el gallo Y se comen el pollito No doctor Gallo pinto Arroz con frijoles En el almuerzo Frijoles con arroz Y en la cena Arroz con frijoles Si estamos alimentados Con el pan de cada día Y con agradecerle a Dios Cada momento Miren Dios nos está cuidando Para que ese mal Que le llaman El virus chino No venga a nuestro cuerpo Mantenerlo lo más alejado posible Y de esa mente Que es poderosa Con Dios Todo es posible Ese sería mi comentario Muchas gracias Muchas gracias Sí, muy bien Nos deja harto Que reflexionar Entonces Y es muy cierto Tenemos que tener a Dios Como principio Como primero En nuestra familia En nuestro ser Alguien más Quisiera decir Algunas palabras De agradecimiento O de Alguna reflexión ¿Tienes algunos minutos Todavía? ¿Tienes algunos minutos todavía? Bueno Entonces Nos dejamos Nos dejamos Temos gestionar Para Una Nueva oportunidad Una vez más Agradecemos Entonces A licenciado Nelson Doredo Por dedicarnos Parte de su tiempo Y enseñarnos Estos temas Tan relevantes Para nosotros Ya estamos Entonces Finalizando Nuestro programa El día de hoy Agradezco A cada uno De ustedes Por haberse Ese tiempo Por hacer presente En esta tarde Noche Que Dios Les bendiga Enormenmente A los señores A los chicos Si quieren decir Algunas palabras De De Este vida Nuevamente Gracias Para todos De ustedes Para participar En esta reunión Especial De Argentina Paraguay Y Nicaragua Y Bolivia De Todos Diferentes Países Participaron En esta reunión Realmente Agradecido Mucho De Su Participación Y En el último momento Quiero Compartir Mañana Nosotros Vamos a hacer Ceremonia De Puente De Paz Adentro De Argentina Paraguay Uruguay Chile A las Seis De tarde Invitamos A todos Ustedes Realmente Ceremonia Importante Bonita Entonces Ojalá Que pueden Participar Para mañana A las seis De tarde Muchas gracias Por su Participación De hoy Muchas gracias A todos Por participar Por esta linda Conferencia Muy importante Una foto Fotito Un momento Ponga su mayor Fondries Un momento Casi Casi Listo Bien Ya Muchas gracias 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 Se le congeló La risa Señor Nelson Se le congeló Felicidades Felicidades Bien 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 Gracias 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 Chico San Besos Nos vemos Mañana Nelson Muy lindo Lo que habló Y es lo que nos da Esperanzas Sí Sí